me gusta este árbol, que árbol es este? no recuerdo pero es muy lindo, para columnas así yo tengo una casa con este árbol claro los pisos, no los pisos no los pisos serian muy ni descabrosos Marcel, Marcel ¿qué? sacando de vos me estoy filmando si, dispara en cuenta URI 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 la tecnología la tecnología acá con una moto cada hora recién si, claro una moto, un cuadrón moto cuatro ruedas ay, ay, ay ah acá son baratas acá en Ecuador son esas motos ah los cuadrones son baratos acá o? cuantos dólares son cuantos dólares son cuantos dólares es usada está filmando baratos lo mismo está filmando porque como dicen los compran para andar en la playa ¿esto? no, está bien no, está bien no, está bien de repente vienen en estado en medio está bien no ah, ah, video si oh video ah, bueno acá chequean sus manos ya aquí se añade todo y esa roca van a agarrar ese museo por allá por allá por allá no es y esa roca no por allá no no se la vi si no 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 No, 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 no.